Es un placer saludarles hoy martes 21 de febrero de 2017 cuando son las 2 en punto de la tarde. Comenzamos con la jugada millonaria de Vega 3, el primer número seleccionado, muchísima suerte, es el 62, segundo número, atentos, 56, tercer y último número afortunado, 79, con gusto repito, 62, 56 y 79. Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados, conozcamos el primer número seleccionado, su primer dígito, es el 9, segundo dígito, es el 8, primer número premiado, 98, segundo número ganador, su primer dígito, 1, segundo dígito, atentos, es el 3, segundo número premiado, 13, repito, 98 y 13. Ahora acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno, preparen su boletito porque el primer dígito para esta tarde es el 4, segundo dígito, atentos, es el 7, el número ganador para la diaria, es el número 47 con su símbolo de sueños, Banco. En el cuadro el cuerpo está representado por la axila derecha, números que le relacionan 74 y 89, conozcamos el número ganador para la jugada diaria más uno, muchísima suerte, y atentos porque este es el 1, repito, el número ganador para la diaria es el número 47, Banco, y para la jugada diaria más uno es el 47 más uno, felicidades. Queridos jugadores, les recuerdo que nuestro super premio con su jugada doble es...